Cuando yo salgo a La Habana a pasear Coco seco, coco de agua, a medio los cocos secos, habas, limas, fruta, bomba Las coles de guines y tierra colorada de siembra Y cuando escucho todos los pregones que son lamentos de aquello que un día Con sus cantares le dan alegría a nuestra Habana a tierra de pasiones La fruta bomba mamá, hay las hadas limas, los cocos de agua Por las calles de La Habana, se oye pregoner casera Habas, limas, fruta, bomba, la colina y los boñados son nuevos Regonando Regonando Hay la calabaza, hay la malaña blanca, hay la papa fresca Pero volviendo son nuevos, de la fruta bomba mamá La fruta bomba De la fruta bomba mamá, se oye pregoner casera La fruta bomba mamá, se oye pregoner casera